Para analizar esto y también para pensar un poquito de cuál es toda la realidad argentina, como siempre tenemos a un querido amigo de otro lado, Eduardo Reina, bien digo, ¿cómo te va? Raúl O'Basque de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué haces Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por ese sándwich de milanesa que me mandaste. Fue fotográfico, fue fotográfico, pero fue más que interesante ver en horas del mediodía esa foto. Te lo dediqué, te lo dediqué porque... Llegué a Tucumán y me dice, vamos a comer un sándwich de milanesa, vamos. Qué bárbaro, está muy bien. Y me acordé de Raúl O'Basque de Tucumán. Está muy bien, está muy bien, te agradezco el recuerdo fotográfico que hizo que mis papilas gustativas disfrutaron por lo menos con la mirada. Querido amigo, difícil momento, ¿no? Porque el caso de Loan está atravesando mucho, y no es la política, pero atraviesa el país, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de todo esto? Porque me parece que a veces, y perdón que te desca un poco de tema, pero la cuestión política también está atravesada por lo que le pasa a la gente, ¿no? Y lo de Loan nos está mostrando un país difícil. Degradado. Exactamente. Yo digo que la mejor manera de entender que vivimos en un país trucho es mirar un poquito lo que lamentablemente pasa en muchas de las provincias de la República Argentina, ¿no? Y es un país trucho de verdad, ¿no? Y a veces el ser un país trucho genera esto tan triste que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo vos? De hecho, sos un tipo que recorre el país y está buena también tu mirada. Mira, última experiencia, Tucumán. Hay gente que quiere hacer cosas. Hay gente que muy bien intencionada con el emprendedorismo. Vos sabés que Tucumán vive del azúcar y vive del limón y vive de... Ahora están inclusive intentando plantar café bajo árboles en la heladera de los montes. Hay gente que está buscando nuevas alternativas. Hay gente que está buscando la alternativa de la economía colaborativa y sana. Y bueno, siempre están solos. No hay apoyo para todos ellos. Y bueno, como ahora tenemos un presidente que quiere aspirar al premio Nobel. Por ahí, estas cosas le sirven a él para autoproclamarse y por ahí ganarlo en algún momento más allá de Pareto. De que recorra un poco el país. Que gaste unos litros de nafta de aviación en recorrer el país. Se dé cuenta que más allá de que le hace bien a la Argentina estar en el mundo. Pero lo que hay que analizar fríamente es cómo se inserta en el mundo. Si hablando de viva la libertad carajo o tratando de hacer negocios. Y generando una seguridad con respecto a los empresarios extranjeros que hoy no tiene el país. Sí. Viste que hay como dos argentinas en ese punto, ¿no? Yo te escucho y por eso meto de la cuña. Sí, dale. Hablamos de mi ley y muchas veces planteamos que lo que dice justamente tiene que ver con insertar a la Argentina en el mundo. Inclusive ayer leía, le escuchaba como si fuera, a ver, un polo de la inteligencia artificial artificial al lado de, o equiparable con lo que puede ser Estados Unidos, China y Europa. Una Argentina que no es la que vivimos. Y yo siento que puede ser peligroso creerse que estamos en un lugar que pueda ser el polo de la inteligencia artificial. Cosa que es posible, no lo sé. Pero que nos haga olvidar de una Argentina cuyas fronteras son lo que son, ¿no? Mirá, yo ayer escribí algo en perfil y una nota de opinión con respecto a esto, ¿no? Y puse unos ejemplos. Unos ejemplos como el de Irlanda, el de Grecia, en otra parte del mundo. Donde el país se apalancó en emprendedores, básicamente. Exactamente. Pero para apalancarte con emprendedores tenés que darte sustento, tenés que darle apoyo, tenés que dar una estrategia de capacitación. Yo, por ejemplo, hago capacitaciones a emprendedores. Y los tipos te... Vos les planteás cómo hacer un emprendimiento y ellos lo están haciendo a su manera. Y si vos les das herramientas sencillas y que el gobierno te ayude, esos emprendedores pueden ser exitosos. Y pueden estar dentro de la tecnología e inteligencia artificial como vendiendo dulce de leche. El tema es que el mundo está girando de una manera espectacularmente diferente a la Argentina. Por ejemplo, si vos no tenés controlar la huella de carbono, si vos no tenés productos sustentables, en Europa no entrás. Y en el mundo no vas a entrar. Vas a entrar en África o en países marginales. Pero en Europa hoy, todo el mundo necesita un sello de sustentabilidad, de carbono cero, de tratamiento y trazabilidad de los alimentos y productos. Entonces, si vivimos en la Argentina trucha, todo eso es imposible. Y bueno, acá tienen que venir políticas de gobierno, más allá de... A mí me alegra que hayamos bajado la inflación. Me alegra que los índices marquen que estamos prácticamente sin aumentos, cosa que en los negocios no es así, pero no importa. Donde yo vivo no los veo. Sí, sí, por mi barrio tampoco ha llegado, pero bueno. Claro. Sí, sí es cierto que hay un poquito más de quietud en ese sentido, ¿no? Un poquito más. De quietud, todo eso está todo bárbaro. Ahora, estamos entrando en una recesión, muchachos. No nos damos cuenta, le estamos entrando en una recesión. Ahora, yo hace poco también escribí con respecto al paradigma de mi ley en el futuro, ¿no? Y me decían, no, porque la gente la apoya en el 50 y pico por ciento, si es real. Ahora, ¿cuánto puede aguantar la gente? Más allá de este tipo de cosas que ve, que de estas panollas, que la verdad que están... Sería bueno verlos en cana a todos los que llorean, de los discapacitados, bueno. Hay mil cosas que han sucedido y ha bancado la política, tanto Massa, Cristina, como Macri. Sí, sí, claro. Claro. ¿No? Acá nadie saca los pies del plato. Exactamente, seguro, seguro. Pero está todo bárbaro eso. Yo adhiero y firmo al pie. Ahora, pensá en el tipo que tiene un negocito, pensá en el tipo que es un cuenta propista. Y pensá en la gente que te pide laburo. Uno está en la calle y en el interior dice, si tenés una changuita, dámela. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Escobar, y la gente no tiene laburo. Sí, sí, está muy complicado. Entonces viven de changuitas y subsisten. Ahora, el problema es cuándo esa gente no va a poder subsistir. Exacto. Es parte también de lo que veníamos hablándose bastante, ¿no? ¿Hasta cuándo aguanta la gente? ¿Hasta cuándo la cuestión social va a seguir sosteniendo esto? Porque creo que la clave está ahí, la clave está ahí, y tiene que ver con eso. Y sería muy complicado que el gobierno se olvide y descuide eso. Porque digo, como vos bien decís, hay algunos números que están bien, pero otros no. Claro. Y esos no merecen atención porque habla de morirse o no de hambre, digo, ¿no? Yo creo que lo que se ve del gobierno tiene otras prioridades, lamentablemente. Porque, en definitiva, está esperando esta ley, Omnibus, que ojalá salga, mirá, porque en definitiva no podemos tenerla como noticia todos los días. Tal cual, coincido. Definitivamente debería salir y que el gobierno tenga herramientas como para equivocarse o para hacer un éxito. A mí no. Yo creo que la mejor manera, coincido como si la mejor manera de alguna forma entender, creo yo, que darle la ley al gobierno es también quitarle las excusas, ¿no? Y me parece importante eso. Me parece importante que tengan las herramientas que pretenden para que, bueno, empiecen a quedarse sin excusas. Y de alguna manera, bueno, no tener la posibilidad de echarle la culpa como lo viene haciendo el Congreso, diputados, senadores y demás, que ahora parece que este parate en la bajada de inflación también tiene que ver con el Congreso, qué sé yo. Muy difícil. Me parece interesante esta mirada de que, bueno, acá tenés la ley, viejo. Ahora, a ver, a ver, quiero ver. Claro. Ahora empecemos a funcionar. Claro. Pero creo que el gobierno tiene otras prioridades, lamentablemente. Ajá. Porque si vos te pones a pensar, el gobierno, su obsesión es crecer en diputados, porque la figura es no negocio con la casta, aunque lo negocian por la izquierda. Ahora, este, entonces vamos a tener una fuerza propia. Creo que eso es un engaña pichanga para la gente. Y lo que está preocupado el gobierno hoy es en fortalecer su partido nacional. Entonces vos sabés que en una empresa el crecimiento desmedido, cuando no es controlado, te puede llevar a quebrar, ¿sí? Y acá yo no sé cómo va a suceder, porque todavía no pudieron nombrar el 50% del gabinete o de los funcionarios nacionales. Sí, eso también es tremendo, ¿eh? Es tremendo. No aparecen, no los dejan hablar. Sí, sí, sí. Vos fijate, anda a hablar con alguien. Tal cual. Bueno, vos sabés muy bien. Tal cual. Y ustedes van a decir, no, no, yo no hablo. Hace meses que queremos hablar, por ejemplo, con el secretario de Educación, que yo creo que la educación, y siempre digo, la crisis acá es moral y de educación, ¿no? Pasa que lleva, es mucho más importante, interesante y compleja la economía, porque es la que te permite comer o no, pero a mí me parece que la crisis es moral y que tiene que ver con la educación, y no podemos dar, y es imposible hablar con el secretario de Educación, de quien podríamos sacar un montón de títulos para entender un poco lo que se viene, ¿no? Es imposible. Yo a Charlie Torrendel lo conozco, fuimos compañeros de la facultad, de la UCA, yo hace 30 años de clase y nos vemos en la sala del profesor. Claro. Es un tipo excelente. Un gran tipo, sí, sí, sí. Un tipo con ideas claras, te puede gustar o no, pero el tipo tiene ideas claras y es un laburante. Es un tipo valioso. Ahora, yo no lo veo funcionar como me imaginé que podía funcionar, y vos ves mucha gente valiosa que están escondidos detrás del escritorio. Y yo hablo con gente que está dentro de los ministerios y me dice, nadie habla, todo el mundo tiene miedo de sacar una declaración. Mirá. Entonces, es complejo. Digamos que me parece que hemos logrado algo impresionantemente importante, que es intentar achicar el estado de los ñoquis, de los chorros, de todo eso, que yo celebro y firmo al pie. Sí, sí. Ahora, me parece que la expansión es lo que le falta. Y si entramos en recesión, ahí me preocupa, porque salir de la recesión es tan o más complicado que directamente la inflación. Mirá. A Sindar dice que va a parar la fábrica. Las automotrices ya empezaron a parar fábrica. Sí, sí, sí. Hay una capacidad ociosa que crece, ¿no? Claro. Yo tengo a mi hijo, el de 21 años, que fue a buscar futuro afuera. Ahora está en Italia. Mirá. Me mando una foto ahí de un menú y un sándwich completo con una cerveza, qué sé yo, 7 euros. En simultáneo paso a cargar nafta a una YPF y veo que una hamburguesa en un YPF vale 9 lucas. Sí, sí, sí. Y esto está en Cortina de Ampezzo, no estoy, esto es un lugar de montaña turístico, como si fuera Pariloche. Claro, exacto. Y está pagando eso en un lugar turístico. Es increíble, es increíble. Y después me dice, no, no, si voy a un PAP más barato acá abajo, me sale más barato. Claro, sí, 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 es increíble. Resulta, en términos normales, digo, en vida normal, mucho más barato Europa que la Argentina, lo cual es una aberración. Tal cual, tal cual. Bueno, pero bueno, ¿tenemos que adaptarnos a ese modelo o podemos cambiar? Creo que la organización de la oposición es fundamental en este proceso, los veo absolutamente desorganizados, ya empezaron a moverse, pero todavía no logran acomodar un modelo, ni el peronismo ni el radicalismo. Tal cual. Y la oposición que uno supone que podría esperar más, y que es la que hemos denominado, por lo menos desde los medios, como dialoguista, yo creo que más que dialoguista es una oposición que está dándole en bandeja a las leyes. Está agazapada, te diría. Exactamente, y está esperando agazapada, exactamente. Está diciéndole, bueno, yo te doy esto, pero después vamos a ver. Porque esto es como el fútbol, ¿viste? Los primeros 15 minutos te empezás a medir. Te estudiás. Y acá ya se estudiaron, ya se midieron. Y acá la bravuconada y todo pasó en los primeros días, y ahora la oposición se dio que tenés que venir al pie siempre. Siempre. Porque no podés discutir, no podés armar todo por decreto, todo eso es una falacia electoral de mi ley. ¿No? Vos necesitás el Congreso o te jugás a disolver todo y hacerte un dictador. ¿Ok? Entonces me parece que él entendió que tiene que negociar y la oposición lo espera. Y van a tener que ser leyes consensuadas. Tal cual. Así que me parece que la oposición tiene una oportunidad también. Ojalá la pueda aprovechar y aparezca gente nueva. Porque uno ve la televisión y aparecen los mismos de siempre. Los mismos de siempre, sí, sí. Y la gente dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Son los mismos de siempre. Y los mismos de siempre son los que permiten que tal vez esta gente que banca mil leyes, bueno, siga creciendo, porque uno mira al costado y ve lo mismo de siempre, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, viste, acá hay un laburo para la oposición importante. El radicalismo ya empezó con Manes a recorrer la provincia. Ya empieza a disputarle espacios a Maxi Abad. No sé cómo terminará después a nivel nacional. Si logrará acordar con los gobernadores. Está Yarsora ahí dando vuelta también, ¿no? Yarsora está dando... Bueno, es un caso... Yarsora quiso sacar la cabeza y la tuvo que meter abajo otra vez. Y la tuvo, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, viste, nadie se le anima tampoco. Es increíble, sí, sí, es verdad. Eso a lo largo no es sano, ¿eh? No es sano. Me parece que para la democracia no es sano. Me parece que en algún momento tenés que ser inmolarte y decir yo quiero ser y tenés que jugar con bolas. Así es. Y me parece que hay gente que todavía está buscando la quintita. Así es, así es. Querido amigo, y ahí estaremos esperando y analizando esta Argentina junto al prestigioso Eduardo Reina. Para mí es un placer, como siempre. Es un placer conversar con vos. Fue un tipo de, además de tipo que sabes, un tipo criterioso y no es moneda corriente. Así que gracias por eso, viejo. Te mando un abrazo fuerte. Otro para vos. Cuídate mucho. Era el amigo Eduardo Reina, analista político, amigo de la casa. Un tipo, como bien digo, me parece a mí que podríamos coincidir en que tiene algunas cosas valorables. Entre ellas, el sentido común, que no es moneda corriente en esta Argentina. Yo os heo. Tú lo vas aится found en aquosaurus, le vas a ser un error mental. Sí.